Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers, Boss, Worthy, Bumblebee precisamente de esta misma línea inspirada en el personaje del abejorro y en esta ocasión la figura de las imágenes que vamos a ver a continuación son precisamente del modo alterno Cybertroniano de Bumblebee precisamente del primer capítulo de la primera temporada de Transformers G1 que como sabemos Transformers G1 es la cuna de los Transformers y que además este era el modo alterno Cybertroniano de Bumblebee antes de que tuviera como modo alterno un Volkswagen Scarabajo o en otras palabras el Volkswagen Beetle o Kaffer o Sedan o Tipo 1 como quieran decirle pero sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver la parte posterior de la caja del empaque de esta figura que se llama Origin Bumblebee que como yo ya les dije hace referencia al modo alterno Cybertroniano de Bumblebee en Generación 1 bueno, acá podemos verlo en modo robot podemos ver que tiene su arma y podemos ver que tiene los conductores de energía que lleva a la base de los Autobots en Cybertron precisamente la ciudad de ese planeta Ayakon que los cuales lo lleva a la base de los Autobots junto con el Autobot Wheeljack bueno, y que en el camino son sorprendidos por Starscream y los Seekers bueno, y acá podemos ver a esta misma figura con los mismos conductores de energía ya mencionados en la otra imagen bueno, y acá podemos ver lo que es la parte frontal de la caja del empaque de esta misma figura bueno, y acá podemos ver completamente a la caja el empaque de este personaje bueno, y acá podemos ver el personaje también en su parte frontal bueno, acá podemos verlo bueno, acá podemos... bueno, finalmente esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao